Gracias, Presidenta. Ante la discusión que hoy tenemos en la Cámara de Diputados, es muy importante puntualizar por qué estamos hoy aquí hablando sobre reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal y la Ley Federal de Regulación de Cannabis. Nos encontramos aquí porque ha habido un activismo que llevó a través del litigio estratégico una serie de impugnaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien hace tres años mandató que este Congreso hiciera las reformas pertinentes. Y al respecto, quiero decirles que este Congreso va mal y tarde. Va tarde porque hemos tenido tres años de discusiones sin centrar justamente el tema en los derechos de los usuarios. Vamos mal porque después de un año de discusión en el Senado y hoy en este dictamen, nuevamente estamos sin atender de fondo la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Pero qué fue lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esa jurisprudencia que hoy puede hacer una declaratoria de inconstitucionalidad a cinco artículos de la Ley General de Salud? Lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo fue que no podía haber una regulación excesiva que violara los derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la autonomía personal de las personas usuarias de cannabis y que por lo tanto, dicho en palabras sencillas, todas las personas tienen derecho a consumir lo que les plazca siempre y cuando no afecten derechos de terceros. Y en lugar de regular eso, el Senado de la República se dedicó a sobreregular, empezando por generar un mercado tanto que se llamó la Ley Menchaca. Un mercado pensado no en los mexicanos, un mercado pensado en el extranjero. Permítame un momento, diputada Tarle. Diputada Claudia Angélica Domínguez, ¿con qué objeto desea usted hacer uso de la palabra? Gracias. Es una moción de orden, diputada Sauri. Si es tan amable, por favor, de decirme en qué consiste la moción para poder dar el trámite correspondiente. La misma ley que estamos hoy poniendo a discusión, si leyeron el dictamen, prohíbe que se haga propaganda de ninguna manera con la planta. Entonces, si nosotros mismos los legisladores no leímos el dictamen para saber lo que está correcto e incorrecto y vamos a empezar a causar estas confusiones, pues creo que es preocupante. Me gustaría que si tienen esas expresiones, las eliminen porque no estamos haciendo promoción, no es un tema promocionar, es un tema discutir, que además es muy delicado para las niñas, niños y adolescentes que están viendo la televisión en este momento. Gracias por su comentario, diputada. Sin embargo, en este momento estamos en los posicionamientos de los grupos. Es un dictamen a discusión, no se ha puesto a votación, es más, todavía no entramos a la fase de su discusión y hasta que este no haya sido votado y aprobado, ninguna de las disposiciones contenidas en él pueden ser empleadas en ningún sentido. Adelante, por favor, diputada Table. Gracias, presidenta. Además, es importante señalar que de lo que estamos hablando aquí es de los derechos. De los derechos que tienen las personas usuarias y eso de ninguna manera se puede considerar propaganda de ningún tipo. Tenemos sin duda que difundir los derechos que las personas usuarias tienen a consumir sin ser perseguidas y criminalizadas. Regresando a esta discusión. En la Cámara de Diputados recibimos una minuta del Senado viciada de origen con un problema de sobreregulación que genera muchos obstáculos para el acceso de los derechos de las personas consumidoras que pretende que con ampliar los gramos se resuelva el problema pero que en los hechos se sigue penalizando la posesión para el consumo. Y en esta Cámara de Diputados, en lugar de corregir esos errores hoy nos negamos a hacer cambios que son sustanciales. Sin embargo, es importante empezar por lo positivo de este dictamen. En este dictamen, hoy en día, se reconoce que hay la posibilidad de contar con un uso personal adulto y hay que llamarlo así. No debemos llamarlo uso lúdico, uso personal responsable adulto de la cannabis. Y se reconocen tres vías de acceso a este uso. El autocultivo, el cultivo asociado y el mercado regulado. ¿Cuáles son los aspectos negativos de este dictamen y que estaremos presentando reservas que espero la mayoría atienda para que efectivamente se puedan garantizar los derechos de las personas? Son cambios muy importantes. Despenalizar realmente la posesión para consumo. No podemos seguir dejando en manos de la policía ni de los ministerios públicos la persecución de los consumidores. Ellos se tienen que dedicar a perseguir a quienes se dedican al tráfico ilícito, no a los consumidores. Otro cambio tiene que ver con los permisos. No podemos permitir que el Estado pretenda meterse a nuestras casas para verificar si efectivamente cumplimos o no con la ley. Los permisos no pueden existir. Y por otro lado, también tenemos que generar la posibilidad real de que las asociaciones puedan autocultivar para los asociados y que este cultivo sea sostenible. Por eso es que también los permisos para las asociaciones no son viables. Finalmente, y con esto concluyo, el otro gran tema tiene que ver con las licencias integrales que marginan a las comunidades de los campesinos mexicanos. ¿Qué significa esto? Las licencias integrales que genera el Senado y que se refuerzan en esta Cámara de Diputados están pensadas solamente en la industria que no está desarrollada en nuestro país y margina a los productores mexicanos que en el mejor de los casos serán utilizados como empleados para cultivar. Eso no lo podemos permitir. Son tres cambios que necesitamos, pero Movimiento Ciudadano sin duda estará, como lo ha estado desde hace mucho tiempo, del lado de los consumidores y por eso hoy Movimiento Ciudadano manifiesta su voto a favor del dictamen esperando que nuestras reservas sean aceptadas para generar los cambios que se requieren. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.